El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Diálogo Mayor. Análisis, debate y opinión. Muy buenas noches. Bienvenidos todos a Diálogo Mayor. Este es un espacio de la Universidad del Rosario y un espacio de análisis y de opinión en donde queremos informar a toda nuestra audiencia de los temas que nos interesan, que nos gustan y que ustedes mismos en las redes sociales nos proponen. Hoy hablaremos de un tema muy especial. Diálogo Mayor se dedicará a hablar de la Universidad de Casa, de la Universidad del Rosario, una institución centenaria que ha entregado investigación, desarrollo, innovación, altísimos funcionarios y grandes ciudadanos que le han aportado a la historia de este país. Y por supuesto no quiero extenderme porque hemos invitado a una persona experta y especialista en la historia de la universidad, el doctor Luis Enrique Nieto. Bienvenido, doctor, a este espacio. Muchas gracias. El doctor Luis Enrique Nieto es actualmente el director de la Unidad de Patrimonio Cultural e Histórico de la Universidad. Es abogado de la Universidad del Rosario y por supuesto ha sido un experto en estos temas de historia de la universidad. Fue secretario de la universidad durante muchos años y recientemente nombrado miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Entonces con él conversaremos, tendremos un diálogo mayor sobre la Universidad del Rosario. Doctor Nieto, nos encanta tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Para mí también un gran gusto. Doctor, conversemos y contémosle a los televidentes ¿Cómo nace, cómo aparece la Universidad del Rosario en este concierto de poquísimas universidades en Colombia en ese entonces? ¿Cuándo aparece la Universidad del Rosario? Pues realmente la Universidad del Rosario o Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que es el nombre oficial, surge en el final del siglo XVII, en la segunda mitad, hace 363 años, en 1653, en un momento en que Santa Fe de Bogotá, que es la capital del Nuevo Reino de Granada, es una ciudad muy pequeña, perdida en las montañas de los Andes y donde hay ya dos universidades. Ya en el siglo XVII, en el siglo anterior, en 1580, se ha fundado la Universidad de los Dominicos, la Santo Tomás, y la Javeriana en 1626. Entonces surge esta institución de una manera muy insólita, porque es una entidad autónoma, una entidad que no depende de una comunidad religiosa, que se gobierna a sí misma, que no depende tampoco del gobierno civil y que empieza una vida difícil en ese momento y como algo excepcional dentro de la formación de las universidades en la América Española. Doctor, ¿cuál es la particularidad del Rosario con respecto, digamos, a las universidades que en ese momento tenía Santa Fe de Bogotá y en general la América Latina o la América Hispana? Pues precisamente esa autonomía. Es una universidad que por diversas circunstancias históricas se gobierna a sí misma, tiene un cuerpo elector, que son sus colegiales de número, el fundador, que es el arzobispo de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada, la dota de unos recursos cuantiosos para la época y de un sistema de gobierno electivo por parte de los estudiantes que la hace diferente a las demás que existen en ese momento en la América Española. Digamos, esa manera de gobernar, donde hay una serie de estudiantes, digamos un poco las autoridades que orientan la universidad, es la que marca su distinción, digamos, dentro de las instituciones, ¿no? Evidentemente, este es un sistema que viene de la Universidad de Bolonia, en Italia, fundada en el siglo XI, y hay un colegio en Bolonia, el colegio de San Clemente, que va a inspirar a su vez a un colegio en Salamanca, que hace parte de la Universidad de Salamanca en España, que es el colegio del arzobispo, hoy llamado de Fonseca. Esos son los dos referentes de nuestra institución, de nuestra Universidad del Rosario. Perfecto. Yo recuerdo, doctor Nieto, que cuando uno estaba en el colegio, le hablaban, por supuesto, de este sacerdote científico valiosísimo, José Celestino Mutis. ¿Por qué uno nos cuenta ese magnífico proyecto de la ilustración para América Latina, realmente, que nace en la Universidad del Rosario? ¿En qué consiste? Sí, Realmente, el sabio Mutis, como se le conoce entre nosotros, es un personaje emblemático para el Rosario. Él llega a Santa Fe de Bogotá en 1762. Es un joven médico, médico del Virrey del momento, y él realmente es un hombre de la ilustración. Es un hombre que viene a traer las luces. El siglo XVIII, como sabemos, es un siglo en donde cambia el paradigma. Y él es un gran divulgador de todas esas ideas. Y en el Rosario, precisamente, es donde da su primera lección, la lección de matemáticas, que va a ser realmente el punto de partida de la ciencia americana. Es la primera vez, parece, que se habla de Newton entre nosotros, se habla de Copérnico, y en fin, inicia una nueva etapa que definitivamente va a ser renovadora de nuestra historia de las ideas. Evidentemente, es el pensamiento de un hombre renacentista. Eso no, entre humanismo y ciencia, realmente lo caracterizan. Muy brevemente, doctor, antes de ir a este corte de comerciales, uno podría decir que en ese momento el Rosario lo que le entrega al país es la incorporación de un pensamiento científico y tecnológico que en ese momento no existía. ¿En qué programas específicos se ancla ese conocimiento en los primeros 100, 150 años del Rosario? Realmente, para la época, había una educación que estaba muy concentrada en la jurisprudencia, en sus dos ramas, la canónica y la civil, en la medicina y en la teología. De acuerdo. Realmente, con su lección de matemáticas, Mutis va a abrir el camino de la ciencia. No hay un fenómeno natural que no tenga una causa natural. Entonces, eso abre un camino enorme a los personajes que luego, por cierto, van a participar en ese proceso inacabado aún de la independencia. Muy interesante, doctor Nieto. Muchas gracias. Evidentemente, estamos viendo una universidad hija de la ilustración. Vamos a nuestro primer corte de comerciales y a nuestro regreso. Hablaremos con el doctor Nieto y, por supuesto, con sus alumnos e ilustres egresados sobre cómo ven la universidad hoy y cómo la esperan a futuro. Ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario. Hacemos historia. El libro recomendado de la semana es El despojo paramilitar y su variación. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué? Esta investigación analiza la variación regional del despojo de tierras activo paramilitar en Colombia, los mecanismos a través de los cuales tuvo lugar y las alianzas con agrarias que posibilitaron esta masiva transferencia de tierras de campesinos y de grupos étnicos hacia las arcas de los paramilitares, de actores poderosos en el mundo rural y de sus testaferros. Diálogo Mayor siempre tiene espacio para sus audiencias. Vamos a escuchar qué dicen los alumnos de la Universidad del Rosario de esta subuniversidad. Escuchémoslos. La universidad me parece importante primero digamos por la trascendencia que ha bajado no solo dentro de las demás universidades sino dentro del país. Pues siempre se ha notado el movimiento estudiantil, los estudiantes siempre se han notado muy activos incluso cuando son estudiantes y ya egresados pues hay muchas figuras políticas en el país. Es una universidad que tiene como una amplia especialidad en carreras de ciencias humanas también ha tenido un largo trayecto histórico es una de las más viejas entonces pues digamos que eso hace que pues uno tenga mucha como variedad para poder escoger las diferentes carreras y mucha trayectoria de los profesores que pueden dar muy buenas clases. Yo creo que se enmarca como dentro de las mejores universidades del país y mi consejo de por qué los estudiantes deberían estudiar acá es porque a diferencia de muchas universidades en el Rosario uno es persona antes que un número entonces yo creo que eso es muy valioso el hecho de que te hagan una entrevista para entrar de que quieran conocer la gente que estudia acá me parece importante. La universidad del Rosario es muy importante porque tiene cultura es una de las mejores universidades del país es importante porque es muy influyente en distintas decisiones que se toman en nuestro país es importante porque sus estudiantes son muy buenos. Volvemos con Diálogo Mayor este espacio de la Universidad del Rosario hoy hablando de ella misma. Doctor Nieto no quisiera que nos fuéramos tan rápido por razones de tiempo con este tema de la historia que es tan interesante. ¿Cuál fue el aporte de la universidad? ¿Su presencia? ¿Su relación? sus implicaciones una con la independencia y dos con la construcción de la república? Pues curiosamente por ese sistema que crea el fundador o mejor dicho que trae de Europa el fundador de un colegio que se gobierna internamente por medio del voto que elige al rector y a los conciliarios pues es una democracia doméstica que va a ser ejemplo para la república. Realmente nosotros lo que es hoy Colombia adopta rápidamente un sistema republicano a diferencia de lo que puede hacerse en México en donde se trata de traer a un emperador o lo que se hace en Bolivia que se trata de hacer una dictadura vitalicia en Colombia se acepta muy fácilmente el modelo republicano y esto según los entendidos se debe a la familiaridad que se tenía en el rosario con el sistema democrático en que los colegiales elegían a su rector y a sus directivas. Entonces esto es fundamental aparte obviamente de la influencia de Mutis con la ciencia nueva con la ilustración. Es decir podríamos decir que esa manera de gobierno de la universidad lo que hace es volver una escuela de libres pensadores y republicanos para construir una república. Evidentemente el siglo XIX que es muy complejo para la formación del país pues lo es también para el rosario porque en ese momento pues las mismas provincias se disputan la dirección del rosario porque en el rosario hay una figura que es el patrono y el patrono es el presidente de la república pero los presidentes de los estados cuando se vuelve una república federal pues pretenden de alguna manera tener injerencia en el rosario y por otro lado en el rosario se han formado gentes de diferentes partes del país de todas las regiones en un país de una geografía tan abrupta de unas comunicaciones tan difíciles el rosario servía de punto de encuentro y de conocimiento de las gentes de todos los puntos del país de todas las regiones y eso sirvió realmente para crear una conciencia nacional y unido al sistema de gobierno pues yo creo que tuvo influencia en la formación de este país que aún todavía está en ese proceso doctor una pregunta que me sucede porque me la han hecho en otras oportunidades y es ¿cuál es la relación y el vínculo del colegio mayor de nuestra señora el rosario con el municipio del colegio? Es una interesante pregunta porque se llama el colegio porque era la hacienda una de las haciendas que el fundador de su patrimonio personal no de la iglesia sino de su patrimonio personal él aporta a la creación de su institución educativa entonces el municipio de Mesitas tiene la misma fecha de fundación del rosario 1653 Yo quisiera que conversáramos de un tema que me parece interesante y es que cuando uno tiene una universidad como el rosario pues está formando a republicanos a hijos de la república y cuando uno está conformando personas hijas de la república profesionales hijos de la república pues sin duda lo que está haciendo es un proyecto de país y de nación ¿En qué momento del siglo XIX y también inclusive del siglo XX el rosario se siente digamos amenazado en su proyecto histórico y en su proyecto académico por las circunstancias nacionales? Bueno durante el siglo XIX el rosario vive todos los avatares y todas las vicisitudes que vive la nación colombiana la vida del rosario es paralela a la vida de Colombia y entonces todo el proyecto educativo de los diferentes gobiernos que inició Francisco de Paula Santander implicaba la creación de una universidad oficial que venía de la colonia los virreyes ya hablaron de una universidad oficial como existía en México y como existió en el Perú entonces las cátedras del rosario casi siempre fueron utilizadas para ese intento de crear una universidad nacional que solo se va a crear en la segunda mitad del siglo XIX en 1867 pero el rosario siempre ha defendido muy celosamente su autonomía y ha logrado subsistir esos todos esos ataques llamemos a intentar hacer de ella una universidad oficial de acuerdo es decir ganar su autonomía y su independencia como universidad evidentemente ha defendido celosamente siempre esa autonomía y ya al final del siglo XIX a principios del XX va a sufrir el cambio de modelo de gobierno de un federalismo extremo a un centralismo rígido y va a sufrir la guerra de los mil días el colegio va a ser ocupado se va a convertir en cuartel y va a suspender por unos un tiempo sus actividades educativas pero en en el siglo XX ya al inicio el general Rafael Reyes que es el el autor digamos de la primera paz de Colombia en el siglo XX pues va a ayudar al rosario para que cumpla esa tarea de reunir a gente de todas las regiones con el fin de darles una educación superior doctor muy brevemente antes de ir a este último corte de comerciales cuando uno es el director de una unidad de patrimonio histórico de una universidad histórica cuál es la joya la corona que usted considera importante yo entiendo que todo es importante en términos de valor histórico y cultural para el país y para la universidad sus documentos sus manuscritos pero cuál es su joya más preciada dentro de esa unidad de patrimonio cultural e histórico bueno yo diría que principalmente el claustro el sitio físico que nos alberga en el centro de Bogotá porque allí hay un claustro que no es el original siete terremotos la han destruido pero ha vuelto a levantarse fiel a un principio que se estableció para la revista pero que ahora es el lema institucional no va a et vetera siempre antiguo y siempre nuevo entonces tenemos un claustro que está adornado por unas placas conmemorativas que cuentan la historia de Colombia precisamente mi disertación en la academia de la lengua ha sido sobre ese tema la epigrafía en el colegio del rosario como todas esas placas son un testimonio escrito en mármol en un magnífico castellano de toda la historia de Colombia pero por otro lado tenemos un archivo histórico de un gran valor que recoge todos los documentos desde el siglo XVII hasta ahora perfecto pues ya se dan cuenta hay un valor muy fuerte en la estructura arquitectónica de esa bellísima casona de la universidad del rosario y por supuesto todos sus documentos sus estudiantes sus egresados su gran comunidad académica vamos a un siguiente corte de comerciales y seguimos conversando con el doctor Nieto para que hablemos ya no del pasado glorioso de la universidad sino de ese presente y ese futuro prometedor ya regresamos gracias por seguir con nosotros en diálogo mayor ya escuchamos a los estudiantes al doctor Nieto ahora escuchemos a los egresados de la universidad del rosario vamos con ellos cada una de las instituciones de educación superior nacen con un espíritu particular nacen con un espíritu fundacional específico y por lo tanto tienen cada una de ellas unas notas particulares las del rosario son por su antigüedad por su tradición por el significado que ha tenido el rosario en la vida del país son notas muy especiales que caracterizan en la identidad rosarista y en el espíritu rosarista la objetividad la rigurosidad científica la ética como un referente fundamental en la toma de decisiones y quizá lo más importante a mi modo de ver el humanismo que hace de los egresados del rosario profesionales íntegros integrales competentes pero sobre todo humanistas para mi como egresado como profesor como conciliario de la universidad es un privilegio poder invitarlos a sumarse a ese espíritu rosarista a ser parte de esta comunidad rosarista si los valores de compromiso social de rigor científico de ética y de humanismo son valores con los que usted se identifica será muy bienvenido a la universidad del rosario y encontrará en la universidad del rosario la casa propicia para su desarrollo el espacio propicio para aprender a aprender y sobre todo el espacio propicio para ser un ser humano y un miembro de la sociedad competente responsable y eficaz bienvenidos a la universidad del rosario la vivencia del rosario de verdad marca lo que va a ser la vida futura y la misma definición del colegio que tradicionalmente la habrán repetido muchas veces en este y otros programas hace referencia a la formación de líderes pero los líderes no solo se entienden por aquellos que mueven comunidades sino por aquellos que también cambian la vida de las personas y en general que cambian la historia la posibilidad de el liderazgo la posibilidad de asumir responsabilidades desde muy pequeños para poder atender las riendas del país existen dos grandes instituciones que son muy cercanas a mi corazón la colegiatura y la representación estudiantil con los consejos estudiantiles y ellas dos asignan con posiciones desde muy pequeños posiciones bastante interesantes responsabilidades a los estudiantes para que cumplan con la misión que de manera por lo menos general se ha cumplido en los 300 o más años de historia de la universidad y la marca que finalmente nos deja les da la posibilidad de ver que es posible llegar a las posiciones de transformar el país si alguna persona quiere pensar en el rosario debe pensar en una universidad que le permite llegar a lo que sueña a ser después de escuchar a los egresados volvemos con el doctor Nieto para esta parte final porque el tiempo corre muy rápido doctor Nieto ya oímos del rosario de ese pasado histórico y glorioso ahora usted como percibe a la universidad en el siglo XXI en este milenio sus retos sus oportunidades sus perspectivas como una universidad que construye historia y que no deja de construir historia pues el rosario es fiel a un lema evangélico el lema nova et vetera siempre antiguo y siempre nuevo y todo su futuro está basado precisamente en estos cimientos que se han formado durante 363 años y hoy el rosario es una institución de muchísimos programas de pregrado de programas de doctorado acreditada institucionalmente con una gran proyección internacional y sirviéndole al principio que el fundador estableció el fundador decía que los rosaristas éramos ilustradores o deberíamos ser ilustradores de la república ¿qué quiere decir república en el siglo XVII? es el bien común el bien común de la nación colombiana el servir a los intereses generales antes que al interés particular y en este momento en que estamos construyendo un país para el futuro pues el rosario aporta todo su conocimiento toda su investigación toda su docencia toda su extensión a ese proyecto de país que alguna vez el fundador intuyó en el lejano siglo XVII pero que hoy es una realidad para todos nosotros y el rosario pone ese esfuerzo de su tarea secundada por toda su tradición doctor Nieto si a usted le preguntaran cómo quiere ver a la universidad del rosario en los próximos 100 años 50 100 años usted ¿qué diría? yo creería que seguiría haciendo lo mismo ilustrando a la república es decir creando ciudadanos informados capaces de permanentemente estar innovando para que haya bienestar para que haya un mejor vivir permanentemente cuando uno habla de ciudadanos digamos ilustrados estamos hablando en términos de la ilustración contemporánea de ciudadanos comprometidos éticamente orientados competentes que le aportan directamente al país que construyen un nuevo país que fijan un poco senderos en ciencia tecnología para el país evidentemente que sean solidarios y que conformen una sociedad que busque conjuntamente el mejor estar de todos muy bien doctor nieto se nos va el tiempo desafortunadamente pero fue muy interesante porque es una manera de encontrar y conocer una universidad que construye una historia de un país y que hoy se proyecta en este siglo y en este milenio antes de irnos es una pregunta que puede ser complicada pero es necesaria hacerla y es dentro de la autonomía de la universidad que debería ser la autonomía de las universidades en Colombia y eso es ley 30 del 92 cómo se cómo se presenta una universidad en un país que hoy tiene una situación compleja y una situación digamos de transformación un país que está viéndose a futuro que está viendo digamos una mirada mucho más tranquila y esperanzadora cuál sería digamos esos aportes de la universidad para pensar una Colombia independientemente digamos de las posturas una Colombia en paz una Colombia donde se respire gratitud tolerancia democracia democracia plena república plena cuál sería digamos esa mirada suya de la universidad en estos tiempos coyunturales tan complejos del país precisamente la historia del rosario su tradición pues la compromete mucho más con el futuro de la nación colombiana el rosario ha sido un actor protagónico de muchas épocas de nuestra vida institucional y por lo mismo ahora está ante un reto muy grande seguir ilustrando a la república es decir seguir aportando su conocimiento y su capacidad para una Colombia mejor perfecto pues bien creo que estamos frente a un tema interesante porque es una universidad que construye historia y la historia se ha ido definiendo y perfilando a partir de sus egresados de sus estudiantes de la ciencia la tecnología que han convivido se han construido y han habitado en la universidad del rosario hoy tenemos una universidad con un pasado importante valioso que le aporta a la república a la independencia pero tenemos una universidad del siglo XXI con proyectos educativos claros con programas con investigación con desarrollo con innovación con una perspectiva interdisciplinaria una universidad preocupada por los destinos del país una universidad que piensa en sus ciudadanos que piensa en el territorio de Colombia y que inserta a Colombia y a la universidad en el ámbito global en el ámbito mundial muchas gracias doctor Nieto por este espacio de diálogo mayor y por contarle a los colombianos qué es y qué ha sido y qué será la universidad del rosario muchísimas gracias nos encanta haberlos tenido a ustedes también en este espacio no olviden seguirnos por las redes sociales y el próximo jueves con otro tema interesante nos veremos acá una feliz noche y hasta pronto chau